¡Caballero Sentinela! ¿Qué estás haciendo? Un conjuro de batalla mercuriano. ¿Funciona? En ocasiones. ¡Cuidado, Tye! ¡Potencia total! ¡Potencia total! ¡Vas a caer como mis enemigos anteriores! ¡No! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Llegó el refuerzo. No se preocupen. ¡Vamos por ella! ¡Sigue tú, Tyson! ¡Ah, ya! ¿Listo, Mac? ¡Por supuesto! ¡No les tengo miedo, apestosos Rangers! ¡Sujétense, Rangers! ¡Hay un problema en el motor central! ¡Estoy probando algo nuevo! ¿Qué? ¡Megasword, Calabro Max! ¡Megasword, Calabro Max! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Rangers! ¡Asol, Axon! ¡Potencia total! Esto fue por ti, venga. ¡No volverás a fallarme! ¡Habla por última vez! ¡No! Sé que los fiera gatos van tras el cáliz octaviano, pero tal vez no sea importante. ¡Adelante! ¿El cáliz octaviano? Sí, debí saberlo. ¡No! ¡Vivirás para estornudar otro día! Ya, pero se necesita más que el cáliz octaviano para ganar el planeta. Esto fue filmado hace una hora. Parece una especie de copa. Debe conducir a una gema. Seguiré buscando con los satélites. Mientras tanto, ¿por qué no se toman un descanso, eh? Puedes practicar con tu guitarra, Mac. Gracias, pero ya no quiero ser una estrella del rock. Por cierto, tengo un libro para leer. Spencer, ¿no tienes más de esos pasteles? ¡Spencer! ¿Dijo algo, señor Mac? Sí, ¿por qué esos tapones? Ah, me preparaba para su próximo concierto. Saben que adoro el heavy metal.